Hola amigos, bienvenido a este video donde conocerás los dos mejores CRM Open Source del momento. Si te gusta este tipo de material, suscríbete al canal, dale a la campanita para que recibas la notificación cada vez que semanalmente subamos un nuevo video, dale like y comparte. Vamos por ello. Bien, para los que no conocen el término CRM, CRM son los sistemas que nos ayudan a manejar las relaciones con nuestros clientes. En estos tipos de software, nosotros manejamos cosas como marketing, el proceso de la venta, el proceso de los tickets, etc. O sea, se van manejando todos los procesos de las relaciones que nosotros podemos tener en un negocio con un cliente, las interacciones. El primer software que quiero mostrarles es el BitTiger. El BitTiger es un software open source orientado a este tipo de relaciones con clientes. El mismo puede ser descargado porque hay una versión open source, la cual usted puede descargar acá. Fíjense, están los fuentes que pueden ser utilizados tanto en Mac, Windows y también en Linux. Obviamente, usted descarga estos archivos que están acá, que son tar.gz, que es una carpeta comprimida. Y aquí tenemos el manual de instalación. Este manual de instalación requiere de un nivel técnico para que pueda hacerse la instalación de forma correcta. Aquí le escribe también el procedimiento. Como le mencioné aquí, usted puede hacer esta instalación tanto en cualquiera de los sistemas anteriores. Dígase, Windows, Mac o Linux. Y el sistema es bastante potente. Aquí tenemos, podemos hacer una prueba gratis en línea. Ellos ofrecen una versión, la cual le dan primero 15 días de prueba y usted puede tocar el software. Los precios de esto los podemos conseguir acá, en el caso de que queramos pagar por ello. Como vemos aquí, en la versión profesional y en la versión enterprise, una paga 30 por usuario, otra paga 42 por usuario. Pero claro está, usted siempre puede trabajar con la versión open source, con la versión que usted instala en su propio servidor y que no le tiene y que no tiene ningún costo. Hay versiones anteriores que eran mucho más simples de instalar, mucho más sencillas. Usted la puede poner a correr prácticamente con solamente hacer un clic. Y yo les recomendaría que comience con versiones anteriores. Fíjense algo interesante, usted puede hacer un trial y no requiere la tarjeta. O sea, usted no se ve comprometido con su tarjeta de crédito que va a tener que utilizarla siempre o que le van a cobrar algo al finalizar los 15 días. Entonces, esta es la versión 7 de BitTiger. Ok, como les comenté, BitTiger tiene un grupo de, como podemos ver aquí, tiene un grupo de módulos, vamos a llamarle de esa manera, donde tenemos el módulo de venta, donde tenemos el módulo de mercadeo, donde tenemos el módulo de tickets, de gestión de tickets, etc. Y usted puede inclusive automatizar tareas en BitTiger. BitTiger también se integra muy bien con Asterisk. Si ponemos aquí, con Visidail, perdón. Si ponemos aquí Visidail, BitTiger, Instagration. Miren cómo aparece inmediatamente porque es un tema muy buscado. Integración entre Visidail y BitTiger. Miren, inclusive aquí muestra cómo funciona todo. Hay proveedores que dan este tipo de servicio y se integra lo que usted captura a través del CRM. Termina siendo un lead dentro del Visidail que posteriormente usted puede hacer una campaña telefónica para venderle o para algún soporte que usted quiera hacer. Muy bien, esta herramienta, excelente, BitTiger, Open Source. Puede utilizarla en su servidor sin costo. Solamente requiere que usted haga el proceso de instalación. Segunda herramienta es ODU, o como usted lo quiera mencionar, pronunciar. ODU no es realmente un CRM, es más que un CRM, es un ERP. El ERP se encarga de gestionar todas las partes de la compañía, contabilidad, recursos humanos, CRM, gestión de los clientes y todos los módulos que usted pueda imaginarse. Esto es lo que se llama la competencia de los ERP comunes privativos de pago que usted conoce. Entonces, es increíble que una herramienta con tanto potencial sea Open Source, gratuita. Usted pagaría por algunos módulos según los que necesite. Pero mire lo que usted obtiene aquí de forma gratuita. CRM, POS, que es la facturación rápida de la que se utilizan en restaurantes y cosas así. Ventas, proyectos, ponchado del tiempo, hoja de hora, servicio de asistencia, inventario, compra. Se puede crear una página web que integre todo esto. Comercio electrónico para hacer tiendas. Facturación, contabilidad, marketing, automatización de marketing y módulos que yo no sé ni qué hacen. Cada uno de ellos es una especialización. Usted puede descargar también esta versión. Miren aquí con los competidores que ellos tienen. SAP, Dynamic, Surfforce. Estos son los tres que yo conozco. SAP, que ustedes saben que cuesta una millonada. Dynamic, que es de Microsoft. Y Salesforce. Aquí está Odoo. Aquí está Odoo. Como les digo, esto es más que un simple CRM. Esto es un ERP. Pero si andamos buscando solamente la parte de CRM, pues perfectamente podemos utilizar esto. Podemos utilizar el Odoo. Y vamos a tener todo este montón de aplicaciones para nosotros poder manejar nuestra empresa. Aunque en mi caso yo me estoy dirigiendo solamente al CRM. Entonces, ¿qué si existe integración? Bueno, sí. Existen unas integraciones por ahí. Odoo. Integración. Integration. Visita. Ya se ha trabajado con eso. Visita el Odoo. Hay un módulo. Lo mismo. Son especialistas. Esta gente lo integran. Usted puede pagar por ello. Y ver cuáles son las características. Entonces, a la hora de pensar en dos CRMs Open Source, piense en BitTiger y piense en Odoo. Según cuál sea su necesidad. Espero les haya gustado este video. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita para que reciban las notificaciones semanalmente de cada video que subamos. Denle like y compartan. Nos vemos pronto. Bye, bye.